Vamos a ver el evento que empieza hoy en Digimon Leads versión global. En primer lugar se ha actualizado la aplicación porque ya está disponible la versión 2.4.2 en la tienda. El único gacha nuevo que empieza hoy es el de chips. Y por lado tenemos los chips de evento que son los que incrementan los puntos obtenidos en las quests. Y uno de este tipo está asegurado en la captura de 10 chips. Aún se mantienen las probabilidades incrementadas de conseguir un chip de evento de rango B y de rango A en la captura D de chips. Además de estos y de todos los normales que siempre tenemos disponibles, también tenemos posibilidad de conseguir los chips anti sueño. Tanto el de tipo remedio que cura al Digimon que lo lleva equipado del sueño, como el chip que cancela el sueño de un compañero de equipo. También tenemos la probabilidad de conseguir los chips de tipo oscuridad. Así que si os interesa reforzar algún Digimon de la tribu Abismo, esta es vuestra oportunidad. Y ahora vamos con el evento de esta semana hasta el día 17 de junio, que es el evento de Kentaurusmon. Es un evento de puntos sin ranking. Aquí vemos los puntos según el nivel de dificultad. Recordad que en modo cooperativo se recibe un aumento de los puntos. Y las condiciones de puntos extra son por llevar en el equipo a Raymon en modo explosivo y los Gemmon en modo explosivo. Y después también por no revivir ningún Digimon, que esto va a ser lo que va a aportar más puntos extra. Digimon con estos aumentados en las quests del evento son Raymon en modo explosivo y Raymon en modo explosivo que tendrán doblados los ataques del HP. Y Raymon, Raymon, Lotusmon y Rastiranomon tendrán los ataques multiplicados por 1,5. Así que ya veis, los Digimon con más ventaja son los que en este momento se pueden conseguir en el Mega Festival. El cual ya jugué la semana pasada y podéis ver el vídeo de lo que me salió. Y los Digimon principales que presenta el gadget son Raymon y Raymon en modo explosivo. Por eso son los Digimon que tienen más ventaja en el evento de esta semana. De los puntos que obtengamos podemos conseguir hasta los 50.000 puntos, 18 fragmentos de Mega de Kentaurosmon y 9 chips de tipo Bud para los skills de tipo Agua de rango C. Lo cual ya podríamos conseguir uno de rango B. Y a partir de los 50.000, por cada 2.000 puntos conseguidos, en primer lugar nos darían un fragmento de Mega de Kentaurosmon. Y después, otro chip de Bud rango C. Así que no hay límite para los fragmentos de Mega de Kentaurosmon y tampoco para los chips Bud de tipo Agua. Así que podemos conseguir hasta el rango A o S, los que queramos, mientras vamos obteniendo puntos. El nivel de eventos. Esto lo basáis en si el Digimon es fuerte o no. No es recomendable jugarlo porque no es uno de los Digimon más fuertes. El chip sí que es interesante, todos los son de tipo Bud. Aunque es verdad que Digimon con skins de tipo Agua que tengan más de un disparo, no tenemos muchos. Así que sería más recomendable el otro chip de tipo Impacto, aunque todavía no está en este juego. Así que siempre es interesante tener chips que puedan sumar más potencia a los skins. En ese sentido sí que sería interesante. Pero en el caso del Digimon, a no ser que os guste mucho. Obviamente es útil para eventos y para lo que queráis, pero no es de los más destacables. Y todas las valoraciones relacionadas las podéis ver en los tutoriales. Nos dan un fragmento de Mega Deck en Tauro Small, la primera vez que superamos el nivel experto e intenso. Y el boss, que es Tauro Small, es débil a la electricidad y a la tierra. Eso lo han cambiado porque es de tipo luz y solamente sería débil a la oscuridad y a la tierra. Y también tiene el neutro, el sin atributo y el veneno. Y recordad que usa los dos skills que tiene, el de multiobjetivo, el tipo agua con posibilidad de dormir. Así que por eso teníamos los chips anti sueño en el gache de chips. Y eso ha sido todo. Para despedirme voy a saludar a un suscriptor, Starlord. Espero que todos disfrutéis mucho de este evento, tanto si lo vais a jugar como si lo vais a pasar descansando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!